La resistencia humana, hay como un reto del hombre para poner a prueba su resistencia ante, digamos que factores externos que no sean muy amables ni amigables, y eso puede, no sé, ser una característica del ser humano, exigirse, probarse, estar, como por ejemplo en este caso, Santiago, buenas noches. 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 Buenas noches.